Y por ejemplo, Jaraka Kiko, ¿qué tú piensas de él? ¿Quién es ese, loco? Y los babosos míos, míos, míos Es horrible, horrible El que canta eso, el de Jaraka Kiko, malísimo Malísimo, es el peor para mí Y los babosos míos, 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 míos Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán, Jaraka Hoy vamos a salir para acá, ya ve Si te critican, le sale Si hablan bien, le sale también Hagan sus comentarios, oyeron Si le sale o no me sale Si me sale o no me sale Se fue rabia ¿Usted sabe de música? Algo así Por ejemplo, díganme unos buenos de música urbana Creo que el alfa, no sé El alfa es bueno, bueno Creo que él, porque es lo que más oigo Yo no escucho esa música y bueno, ¿qué te digo? Yo le voy a poner entonces par de cancioncitas A ver si a usted le gusta A usted le gusta rapapapa, rapapapa, rapapapa No Ese del alfa, usted dijo que le gustaba Mierda, para todo el mundo, coño Y este, y este, oiga Y los babosos míos, 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 míos Horrible, horrible El que canta eso, el de Jaraka Kiko, malísimo Malísimo Malísimo, ese es el peor para mí Ese es de los peores, de los peores artistas dominicanos Si Ah bueno, no Cada quien Se le puede llamar artista Bueno, es que él es como artista, viene de arte O sea ¿Y usted lo conoce como Jaraka Kiko? No No Miren aquí, usted dice que no le gusta Es el artista Jaraka Kiko Ah, hola, mucho gusto ¿Y por qué no le gusta mi canción? Porque, bueno, tiene un contenido que no aporta mucho a la juventud, a los adolescentes Los niños son locos con la música mía, ¿por qué usted dice eso? Cántelo un chingado Cántelo Y los babosos míos 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 Y los babosos No ¿Por qué usted dice que la juventud como canta? Si los niños todo y todo y todo Bueno, está bien Está bien, que eso solamente dicen los bobos, ¿verdad? No, yo canto también Eh, con esto yo a los peores con esto lo de todo Haz tu vida, que yo hago la mía ¿Está buena? Haz tu vida, haz tu vida, haz tu vida, haz tu vida ¿Tú me entiendes? Mira, realmente, te voy a ser sincera El contenido que a mí no me gusta Es estos contenidos océanos y morales Que afectan a los niños ¿Y el de Jaraka queda así o no? Bueno, según oigo, parece que no tiene ese tipo de contenido La vamos a echar si es duro, es duro Ok, gracias ¿De dónde usted es? Venezolana Venezolana, o sea, ya está muy internacional aquí ¿Sabe de música? No, un poco, un poquito ¿Te gusta el artistaje? Más o menos ¿Cuál es tu artista favorito? Yankee ¿Darie Yankee? Sí Mejor artista dominicano, ¿quién es? Para mí, Johnny Ventura Johnny Ventura, merenguito ¿Usted sabe de artista? Sí ¿Y cuál es el peor de todos? Omega De los dominicanos, ¿cuál es el que está flojo que no te gusta? Sinceridad Sinceridad Eh... El meloso ese Yomel el meloso ¿Por qué no te gusta? No sé, sus letras no me llaman, no me gustan para... Y por ejemplo, Jaraka Kiko, ¿qué tú piensas de él? ¿Quién es ese, loco? Jaraka Kiko, ¿nadie lo conoces? Yo también no sé quién es ese Pues te lo presento porque tú estás hablando disparate, míralo allá atrás ¿Qué lo que es, amiguita, hola? Ahí sigue ella ¿Cómo tú estás? ¿No te conoces ella? Sí, Jaraka Kiko, niño, oíste, el altito, los huevos son míos, oíste Es que yo no escucho música ¿No escucha música? ¿Y qué te escucha? Yo escucho rock ¡Diablo! ¡Pero coño! ¡Si yo te agarro! ¡Óyeme con esta silla! Rock, eso es música Yo te voy a decir artista y tú me vas a decir el 1 al 10 Por ejemplo, Juan Luis Guerra 10 El Alfa 4 4 de 10 al Alfa Eh... El Cherry's Com Ni idea, no lo conozco ¿Kiko el Crazy? Cero Cero ¿Cero de 10? Sí Al Kikillo Eh... Jaraka Kiko Cero también porque no sé ni siquiera Cero para Jaraka Kiko entonces Ese Jaraka Kiko te lo presento Hola Jaraka Kiko, ¿cómo tú estás? Así es ella Los huevos son míos, mi amor, oíste ¿Eh? Los huevos son míos ¿Cuánto fue que le diste? Del 1 al 10, ¿cuánto fue que le diste? Cero ¿Cero? Mira, no me quiere soltar Ya, te sé ¿Cuáles son tus favoritos? Eh... Jaraka Rochi Eh... El Alfa, el mejor El de Mbog ¿Pero tú no te puede gustar el Alfa y Rochi al mismo tiempo? ¿Cómo que no? Ellos pueden estar en su tiradera Pero a uno le puede gustar los dos ¿Y me dijiste que es Jaraka el otro? Jaraka ¿Cuál te gusta de Jaraka? Eh... La Piri, la Piri de... De Cherry también ¿Cómo dices? Es que la Piri que llegó La Piri que está aquí Es de la Piri que llegó La Piri que está aquí Se buscan un bobo Ah... Se buscan un bobo Ah... Estaba la Piri pero aquí está el bobo Por ejemplo ahora con tu y cabello Del 1 al 10 Mira, me miro de arriba a abajo ¿Eh? ¿Eh? Dime que lo que es Ya, posale, posale, posale ¡Ja, ja, ja! ¡La lengua! ¡Para ayudarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ayudarte! Uno Y que uno Y por tres ¿Cuál es el mejor artista dominicano para ti? Hasta ahora Eh... Nino Freestyle ¿Nino Freestyle y para ti? Shadow Blow El que representa, sí Shadow Blow Shadow Blow se identifica por lo fino que es en su música Pero últimamente se ha dañado Mándale un saludo ahí a Shadow Blow y dile por qué se ha dañado Shadow Blow Te has dañado ¿Por qué? Hacías música de calidad antemente ¡Poño! 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 Lo vemos aquí muy ilusionado y contento Porque ve la jaraca La jaraca le trae alegría a su corazón La jaraca duro La jaraca está sonando en el capuchillo En la cuarentena en todos lados está sonando ¿Cuál es la canción que más suena de jaraca? Tohita, tohita ¡Ay mi madre! ¡Qué bobo! Cántalo un chingo lo bobo ahí Y los bobo son míos, 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 míos Se está quejando pero que el público nada más pide dembow El dembow es malo No, no es malo O sea, bueno ¿No te gusta a ti el dembow? No, sinceramente no El alfa Buenicio No, malo No tiene calidad Cherriscon No lo conozco, sinceramente no ¿Y Cherriscon? ¿Tú lo conoces? Escurón, escurón No sé escurón Este lo concuró Kiko el Crazy Un loco ¿Eso es bueno o es malo? Malo Kiko el Crazy es malísimo Claro Si te enamoro con uno vaquero Si Vaquero, vaquero, la música de él es heavy Pero, o sea, la virba que transmite ¿Y Haraka Kiko? Es lo mismo Es duro ¡Ay si es él! ¡Ay si es él! Se parece por ahí quedó ok Dile que tú eres crudo Dile yo soy crudo, díselo Claro que si él es crudo Deja que yo pregunte por ti a ver lo que dice Es duro Tú sabes que yo soy la sombra Representa a Cristo Rey Yo soy la sombra ahora mismo Representa a Cristo Rey ¿Qué ellos están pensando en la mente de él? Que yo estoy ahí ¡Ay si! Por ejemplo yo le voy a decir a Tita de Dembow Usted me va a decir del 1 al 10 1 es que es malísimo y 10 es que es el mejor ok Vamos a ponerle 5 5 Haraka Kiko 9 Ah pues es bueno ¿Le gusta? ¿Cuál es la de Haraka Kiko que le gusta? Bueno no me recuerdo ahorita una Dame una letra para ver Le voy a dar una pista de cómo son las canciones de Haraka Kiko Hola 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 Haraka Kiko Hola Haraka Kiko Usted tiene una pista Y los bobos son míos Usted lo diga ese disco Bueno lo felicito porque aquí está Haraka Kiko Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuál es el mejor artista dominicano de todito? El alfa es uno El alfa es el número uno Ok el segundo Tico el crazy Tico el crazy es el segundo Por ejemplo del 1 al 10 ¿Cuánto le das a Haraka Kiko? Un 9 ¿Cuál es tu canción favorita? Los bobos Los bobos Y los bobos son míos Ay si él es el menor El tapoto para Haraka no gusto que los queman y todos míos ¿Qué es Haraka? Lo que tú dices El tío se jugaba guau y todo mira Mira, mira, mira Mío, mío Ay si él Se parece por hoy Le voy a decir nombre y usted me va diciendo cuál es mejor Dígame Cherry Scum Malo Malo Malo, malo ¿Por qué? Porque no me gusta la canción Haraka Kiko Ese es bueno ¿Ese es bueno? ¿Qué le gusta de él? La belleza La cosa que se llama Entonces es muy buena ¿El qué? Voy a hacer una diligencia Ay si es él Ay si es él Ay si es él El viejo mío ¿Ese quién es? ¿Ese es Cosa? ¿Cómo le llaman? Ajá El que usted menciona ahora mismo Ajá Haraka Kiko Usted está con Haraka Kiko Es mi viejo Claro A usted le gustaba Porque no sabe ni quién es Sí, sí, sí Si tú andas con Haraka Y Qué loca, qué loca Qué loca ¿Qué andas con Haraka? ¿De tu pieza favorita de él? Él se lo va a conocer Pues con los bobos Haz tu vida Que yo hago la mía ¿Cuál es para ti el peor artista dominicano? Bueno Yo te voy a decir Artista urbano Y tú me dices si te gusta o no Y por qué, ok? Ok ¿El Cherry Scum? No, para nada ¿Por qué no te gusta? Las letras, el sonido Es muy básico ¿El Haraka Kiko? Para nada tampoco ¿Por qué? En verdad Los básicos de sus letras Todos van como por el mismo lado ¿Es malo? Sí Si tú pudieras sacarlo de la música ¿Lo sacaría? En verdad no Porque es un arte Y cada quien tiene derecho A hacer su arte Te presento a Haraka Kiko, amigo mío ¿Y por qué, niño, no te gusta mi música? No me digas eso No soy muy amante, en verdad Pero cada quien tiene su arte Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Los chicos Son míos ¿Qué es lo que? Tú no sabes Haz tu vida Que yo hago la mía Haz tu vida Haz tu vida Despedimos con el pan de cada día Esto es una bendición de Dios Amén ¿Oyeron? El que tiene Dios en su corazón Dios lo tiene en su corazón también Ok No sean malcriados Respetan a su mamá y a su papá Vayan a la escuela Estudien Y dejen su like Mira quien yo era antes Y dejen su like Miren quien yo soy ahora Ejemplo de superación Cualquiera se puede superar Den su like abajo Riquita Vayan a la red de Haraka Usted la conoce en el agua mucha luz Y comense su pan Y que Dios los bendiga Amén ¿Qué usted opina de Haraka Kiko? Dígale a usted que está hablando por teléfono Diga algo por favor No voy a decir nada El dice que la Haraka al final ¿Qué usted opina de Haraka Kiko? La Haraka realmente es una vaina La tiene el chamaquí La Haraka es una vaina El final es una vaina Ya ustedes saben No le voy a decir nada Se la puso, se la puso Te pintaste la puerta Cámbiate ese acerte Que tú lo que estás funda de biela Te pusiste el bumper Te pintaste la puerta Cámbiate ese acerte Que tú lo que estás funda de biela